Música Que onda gente de Youtube, como están? Otra vez soy Carlos, aquí en el canal Las Puertas de la Literatura Me topé con mi amigo Miguel Gil, ¿cómo has estado? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Miguel Gil es autor de un libro que ya está reseñado en el canal Llamado 11 cuentos cortos para una noche en el sombra Muy bien, aunque yo ya hice mi reseña ¿Puedes hablarnos un poco ahora sí más sobre el transformado que usaste para crear este libro? Sí, claro, con mucho gusto Realmente a mí me gusta mucho recolectar historias que encuentro por todos lados Algo que le pasó al vecino, algo que le pasó a un amigo, a un familiar O inclusive a mí mismo, ¿no? Historias que son reales, personajes reales Pero que se enfrentan a situaciones emocionales Que muchas veces son signas de ser contadas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a un chavito encerrado en el baño en una secundaria Porque sufre de bullying, porque lo van a golpear en el recreo Tenemos también a una persona que está muy enamorada todavía de su exesposa Y empieza a vivir como sufre con todo Con todo, con toda la nueva relación de él, etcétera, etcétera Son historias muy cotidianas por ahí Y yo lo que vi, por ejemplo, es que si puedes ver tu libro Al inicio de cada historia notaba que el libro estaba ilustrado con una pequeña imagen Con respecto a tal cuento, ¿verdad? Sí, esta es la de Sandwich de Aguacate La verdad es que la editorial hizo un gran trabajo Sus ilustradores, bueno, pues sugirieron tener ilustraciones de cada uno de los cuentos Al principio a mí me pareció algo como que no cuadraba Dije realmente, pues no me encanta la idea Pero después de ver el resultado, la verdad me fascinó Creo que sí fue una combinación bastante, bastante curiosa Y verdaderamente juvenil, creo que es bastante, está bastante, bastante bien Eso es lo que me gusta a mí mucho de los libros Digo, no hay problema de que tengan imágenes o no Pero a mí me gusta mucho cuando tienen una pequeña pista de que hablen Yo, por ejemplo, una vez me acuerdo que leí uno llamado El Guardián de los Dragones Y al inicio de cada capítulo aparece un fragmento de la mejor escena Aquí, por ejemplo, hicieron lo mismo Sí, me queda claro que el ilustrador leyó completamente el libro Y encontró una imagen precisa y exacta del trasfondo de cada uno de los cuentos Eso creo que fue maravilloso Y dime, ¿tienes alguno en especial que haya sido tu favorito? Pues sí, realmente mi cuento favorito Uno que se llama Diabetes Millitos Tipo 2 Es el último cuento Es el que te comentaba de una persona que está enamorada de su exesposa O sea, digo, estuvo casado, pero bueno, pues tuvo problemas por ahí Porque le gustó otra mujer, empezó a ponerle un cuerno, ella lo dejó Y bueno, pues él al paso de los años sigue muy enamorado de ella Y empieza a vivir como ella Empieza a enfrentarse a una nueva relación, a un nuevo matrimonio, etcétera Y él sigue pues muy clavado con ella Solamente le queda pues una enfermedad, la Diabetes Le queda este, y le queda un perro, ¿no? Entonces, este, ese fue mi favorito Porque me parece que es muy emocional Tiene mucho, mucho trasfondo al respecto, ¿no? Pero es muy subjetivo porque me he topado con que Es mi favorito, pero muchas veces hay gente Que inclusive los comentarios que me hacen en Facebook, en mis redes, etcétera Pues como que no lo comentan mucho Comentan a nosotros que inclusive yo decía, eso no me encanta, ¿no? Por ejemplo, pues está el de Sandwich de Aguacate Que es el primer cuento del libro Que yo, para ser muy honesto, no era mi favorito Porque es un diálogo, me parecía bastante simple Una estructura gramatical muy, muy sencilla Y cuando lo envié a la editorial, la editorial me dijo Sandwich de Aguacate va número uno Porque es el cuento que puede más atraer al público Y dije, Sandwich de Aguacate, ¿en serio? Sí, 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 ese mero Y realmente, inclusive hasta, mira Está el aguacate ahí en la portada Y luego lo empezaron a usar, inclusive, para el material promocional El aguacate Y este, y ya soy casi, casi el escritor del aguacate Entonces es chistoso, ¿no? Y eso que yo no de Sandwich de Aguacate Sí, Sandwich de Aguacate Es un diálogo entre una pareja Un diálogo bastante, bastante sincero Está muy asemejado a la manera como yo hablo con mi esposa Entonces, este, creo que fue bastante, bastante honesto, ¿no? Si tú hubieras ordenado los cuentos ¿Cuál hubieras puesto en el primer lugar? Yo había puesto en el primer lugar El de La Mujer Perfecta Que es un cuento con mucha trascendencia Habla mucho respecto a Una persona que trae una visión de hacer una escultura Es un artista de una mujer perfecta Pero integrando todas las partes del cuerpo Que para él le parecen perfectas Las manos más hermosas Los pies más hermosos Como perfume Sí, 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 sí Digo, no como lo que hizo Pero sí parecido Exactamente Y dime, tú en lo personal ¿Cuál fue la muleta que más te apoyó? O sea, algún libro, alguna serie No, realmente Desde hace muchos años Yo detecto historias Me empiezo a precisarlas Y voy mucho al trasfondo de las mismas ¿Tuviste algún bloqueo O algún problema Cuando creaste algún cuento? Sí, me pasó Hay cuentos que de repente Duré hace mucho tiempo Y poderlos escribir Inclusive años No lo empecé De repente los dejé a la mitad Y al final del camino Y no lo he hecho Bastante variable Muy relativo A mí siempre me pasa Cuando ando en el capítulo 14 al 18 Siempre me torno ¿Tienes algún autor en especial Que hayas amado? Cuando, o mejor dicho Tomaste algo de ese autor Para poder crear eso A mí me encantó Y me inspiró mucho Mario Benedetti En el material de cuento corto Hay un libro en especial Que se llama La sirena viuda Que me encanta Es un libro Es una recopilación de cuentos cortos Más o menos Lo que yo trato de hacer Con este libro Este Y bueno, en especial Hay un cuento Que se llama Un pacto de sangre Que es extraordinario Es un cuento Que habla de un señor De la tercera edad Que de repente Ya es muy grande Vive con su hija Con el marido de su hija Y con su nieto Que es un niño muy chiquito Y de repente Él decide dejar de hablar Entonces deja de hablar Por muchos Pasa el tiempo Y de repente El nieto descubre Que sí habla Entonces es un pacto de sangre Y le cuento un cuento Y el nieto No revela Que es este Ese tipo de cuestiones emocionales Son las que me llamó mucho Y me inspiró mucho Para escribir Puede darte una pequeña experiencia No sé por qué Empecé a escribir En primera persona Y ya no puedo escapar de ella Porque me meto en los personajes Tú nunca escribiste En primera persona Sí Tengo unos en primera persona Ah, en primera persona no Primera persona es como Si, si, si Mi pregunta ¿Por qué nunca te llamó la atención Escribir en primera persona? No lo sé Ese es Me parece Me parece No sé Fíjate que no lo he experimentado Más bien Son muy cómodos En otras Pero no lo he experimentado Sería bueno Bueno Revisarlo Y ya para finalizar Primero puedes decirnos ¿Qué consejo le puedes dar A aquellos que quieran escribir? ¿Cuántos? No Mi consejo es que se sienten a escribir Simplemente intentarlo Hacerlo A veces es este El tema de El proceso de sentarse Enfrente de una computadora Y entre escribir Creo que es más difícil Yo creo que esa es la cuestión Primero es tener material Antes de pensar en comunicar Y intentarlo A veces te puedes sentar No tienes inspiración No sale Bueno Pues intentarlo Inténtalo Y recomendarías Editorial Endira Tomando en cuenta Que ya tienes un año Aquí para publicar Sí Por supuesto Es una gran editorial Apoyan muchos autores No es este Bueno Hay que pasar por un proceso De revisión literaria Etcétera O sea Ellos revisan Ven si tu propuesta Es vendible Y te asesoran mucho En el tema No Sí Es importante Pero Sí Por supuesto Es una gran editorial La verdad Me ha tratado bastante bien Apoyan muchos autores Y tienen buenos detalles Por ejemplo Uno como escritor Sabes un poco más del arte Pero no tienes el trasfondo De la venta Por ejemplo Mi libro se iba a llamar Diabetes mellitus tipo 2 Porque era Como te comenté Era para mí El libro más Más fabuloso Pero me dijeron Va a llegar a las librerías De recibir al área médica No van a pensar Que son los cuentos Y eso pues yo no lo había pensado Como autor Y eso la editorial Pues te lleva mucho de la mano Y es Está excelente Creo que es Es una buena editorial Sí Es muy recomendable Ok Y ya para finalizar Como ya sabemos Donde podemos encontrar tu libro ¿Puedes decirnos En que redes sociales Te podemos encontrar Sí Muchísimas gracias Estoy en Instagram Arroba Gilmiguel Sandoval Y también en Facebook Que es la principal Donde publico Pues cosas relacionadas Con el libro Donde se ponen Los cuentos Contos con uno De insomnio También Escritos Adicionales Que pienso Que presentaros En una nueva edición Y es Gilmiguel Sandoval Así pegadito Facebook.com Diagonal Gilmiguel Sandoval Bueno pues Muchísimas gracias Por tu tiempo Gil Un placer Estas son Las puertas de la literatura Síganos apoyando Y que pasen Una buena semana Les señales Tiene Bye